oh hijo te quería decir rafa si me puedes tirar esta basura porque ya está no manches ok hijo gracias rafael todavía no tiran la basura pues a mí me re que la saque ya huele feo mira si no lo haces voy a decirle a tu papá ya de una vez para que venga y te ponga a tirar la miedo a no si lo traes para acá yo lo hago que si le voy a decir vas a ver vas a con mitos ven por favor rafael le dije que fuera a tirar la basura dos veces y me dijo que no le dije le voy a decir a tu papá y que me dice pues yo pongo a mi papá que la tire y le doy hasta sus putas para que vaya ya no me va a hacer nada que él te va a dar tus putasos que él te va a dar tus putasos no quiera tirar la basura tú crees de tu pinche madre pues hey cabrón que 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 lo que no iba a decir wey no si que me vas a dar mis putasos no tu descansa pues tu relájate tu te quedas ahí por la chingada lo que no ibas wey